Hola amigas, buenas tardes, nuevamente bienvenidas a este su octavo programa de Amandote Mujer. Ya saben su espacio para lo que quieran venir a platicar, su historia de éxito, su historia de vida. Si tienen algún producto o servicio que promover, ya saben este es su espacio para ustedes mujeres, pero que a los hombres les encanta. O que no mi querida Bianquita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola buenas tardes Patito, pues bien aquí empezando otro programa, ¿verdad? Saludos a todos y a todas, aquí estamos otra vez en otra emisión de nuestro programa. Así es, el octavo programa, ya ando cuatrepateada. Oigan, ya vieron a mi Bianquina, ustedes que la ven completita, viene guapérrima, ahora sí, bueno. Muchas gracias Patito, igual que tú. Viene este, que viene guapa mi amiga, hasta parece que va a salir en la tele. Sí, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos unos invitados de lujo también, como siempre, tengo a mi querido amigo Antonio Hernández Roquero, que viene a promocionar su grupo de un concierto que va a hablar de él con su vocalista. Y vamos a hablar también de la historia de mi querida amiga Heidi Hoffman. Una gran influencer. Sí, una gran influencer ahora, que tengo la dicha de ser su amiga hace muchos años, nos conocimos muchas vitas. Este, y iba a venir también su hermana Gretel, nada más que se nos enfermó mi querida Gretel. Te mando besos mi niña, espero que te estés sintiendo mejor. Que te mejores Gretel. Que te mandamos besos mi Bianquina y yo. Pero bueno, ya tendrás la oportunidad de venir nuevamente aquí al programa. Y vamos a empezar a hablar mi querida Bianquita de, ayer me tocó piquete, mantenimiento, aceite y engrasado. De, me tocaron mis llavas, miren como llevan mis cachetitos, mis llantitas, ahí van. Me cuesta más trabajo, ya saben, por mi tiroides, pero la verdad es que estoy muy, 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 este, bien. Ayer bajé un kilo. Sí, ya empezaste a bajar de peso. Ya empezaste a bajar de peso. Está aplicada Pati, ahora sí tiene que quedar como modelo. Como modelito. Y este, y ya saben que nos tratan de maravilla. Bueno, ahí me consienten que bueno, y así es Bianquita. Y mi querida Ale, que le mando un beso, mi querida Ale, que siempre me trata con mucho cariño. Sí, Ale, muchos saludos. Tiene una manita muy suavecita, la verdad. Sí, 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 aparte es un amor. Un amor de mujer. Bueno, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Entonces, mis queridas, pues vamos a hablar del gluteox. Del gluteox. Hoy me toca hablar del gluteox. Bueno, esta es una mesoterapia que se aplica en el gluteo. Ah, caramba. Esto es una fórmula tensoactiva que nos va a ayudar a que el gluteo tome forma, ¿ok? Ah, ok, ok. Nosotros en el consultorio tenemos un protocolo con peptonas, otra vez volvemos a hablar de las peptonas. Se agrega peptona de músculo y con este producto que se llama gluteox, se hace un cóctel. Para nosotros es protocolo y este, y entonces se infiltra, este, ahí les van a pasar el gráfico con mesoterapia, agujita de insulina y eso nos ayuda a que el músculo se active y se redonde. Con este, con el gluteox, pues bueno, como les comenté, es un producto tensoactivo. Entonces, en conjunto con la peptona de músculo nos da muy buen resultado, como si hicieras ejercicio sin hacerlo, ¿verdad? Ándale, pero no es, este, nada que se te encapsule ni nada. No, 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 esto no es ningún relleno, sí, 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 por eso les comento siempre, este no es ningún relleno ni nada, solo es una mesoterapia, ¿ok? Es una mesoterapia muy, muy, pues se infiltra a nivel subcutáneo, ¿no? Entonces, con aguja de insulina esto no llega ni al músculo ni nada. La peptona sí trabaja a nivel muscular porque, bueno, como quedamos es medicina celular y entonces activa el músculo, pero no es ningún relleno ni tiene ningún peligro. O sea, no tiene ningún rebote. No, esta mesoterapia viene, viene de España, sí, ya sea, sea, este, en congreso sea, pues nos enseña cómo se pone y todo. Ajá. Y no, no, sin ningún, sin ningún problema, yo la aplico mucho en el consultorio con muy buen resultado, ¿eh? Ah, perfecto. Entonces viene de patente, todo, todo regularizado y pues sin, sin problema. ¿Ya cuánto tiempo tienes, este, poniéndola, amiga? Pues el gluteux salió hace aproximadamente como año y medio. Ah, perfecto. Es un producto nuevo, sí, y este, y ahorita está. ¿Y se te, y se inyecta? Sí, es mesoterapia, es una mesoterapia como la que te ponemos en el abdomen, nada más que esta va a trabajar en el músculo de la pompa. Y entonces da muy buen efecto, se los recomiendo. Estamos ahí, ya saben, beca control de peso y medicina estética, en Xochicalco 697, planta baja, esquina con pilares. Pues ya saben, amigos, y hoy vamos a tener, ¿cómo se llama? Una trivia, así que espero le hayan puesto, este, atención, porque al rato vamos a hacer una pregunta para nuestros regalitos. Y pues ya llegó nuestro querido invitado, este, amado y bien querido Antonio, ya saben, pues el programa es en vivo y venía corriendo el pobre, pero ya llegó. Mi querido Antonio, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien, mi querido Antonio. Lo nada más de verlo, bueno, caramba, hombre sote. Sí, grandote, grandote. Yo tengo muchos años de tener la dicha de conocerlo. De hecho, fue mi jefe, fue mi jefe muchos años, bueno, un tiempo, como dos o tres años. Sí, pero eres muy rebelde. Yo rebelde, no creo. No, no, no. A mí ni se me da eso, amigo. Yo gusto en verte, Antonio, hace poquito que te conocí, pero una charla muy agradable, muchas gracias por tu atención. No, no, de qué, ya saben. Y nos la pasamos súper bien. Sí, nos la pasamos, por cierto, él tiene un bar que se llama el Bar 7, invita a los amigos a tu bar, que la verdad está muy acogedor, ándale. También eso, le damos a todo. Está muy, este, acogedor, así se dice. Acogedor, es un lugar muy acogedor, este, y bueno, acá con la presencia y la amenidad de, es la plática de mi querido Toño, que la verdad es un lugar muy culto. Sí, muchas gracias, nos la pasamos súper bien, muchas gracias. Muy culto, este, muy ameno, hace sus bromas muy serios, que yo me le quedo viendo, me está bromeando, me está hablando en serio. Este, bueno, entonces, vayan al 7, ¿en dónde está mi querido Toñito? Está en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en Avenida Colonia del Valle, 740, se llama 7, y pues, es un bar familiar. Sí, 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 muy a gusto. Haces familia ahí, como dices. Haces familia. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, su terracita está muy a gusto, muy rico, y bueno, ya estuvimos hasta la una de la mañana. Sí, nos fuimos un poquito tarde. Ya casi nos varía Toñito, así como que un hueca lala. Pero es que estaba la plática muy, muy padre, muchas gracias. Sí, sí, porque también estaba su amigo, que vive en Mérida. En Mérida, sí, venía de Mérida y lo llevamos ahí. ¿Cómo se llama promocionar tu grupo de rock? Porque sí se dan cuenta que es músico, ¿verdad? Casi no se le nota. No, no. ¿A qué edad empezó Toñito a tocar o cómo fue que a Toño le llamó la atención? Eres guitarrista, ¿no? Sí. Quinto. Requinto. Requinto. Sí. No, ya no, ya el requinto ya no. Re, 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 requinto. Ya lo alcooliano, amigo. Tú sabes qué fácil. Así, así, ya sabes, ¿no? Ya veo que es una entrevista en doble sentido. Pero salud. Es que ya se acabaron el poco, ¿eh? No, no, no. Salud. Bienvenidos. Aquí la salud. Por estar con nosotros. Salud. Gracias por la invitación. No, ustedes por haber venido, saludita. Que vinieron a tomar su copita de vino con Bianca y Pati. Llegamos tarde porque abajo están ya así como una fila de trabajadores que le estaban dando de comer y dijimos, vamos a la hora de la comida. Casi, 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 sí, 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 está un poquito complicado de llegar porque tenemos aquí obra enfrente y bueno, es tremendo. Sí, 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 como dónde estará, ¿no? ¿Dónde está Pati formada? No la veo. Está padre, ¿no? Porque subes así los espacios enormes, ¿no? Así como. Sí, pues son edificios ya del año de la canica, de los cincuenta, yo creo, más o menos. No, no, pero está padre, ¿no? Sí, está padre, la verdad, es un edificio retro. Está bien montado el estudio aquí para todos los que no lo conocen. Sí, la verdad es que está muy bonito. Está muy bonita las oficinas aquí adentro. O sea, entras, llegas al edificio y dices, ¿qué onda? Pero ya entras a las oficinas y es otro mundo. Sí, sí, sí. Y aparte, pues, la tienen con edecanes y todo. Claro. Y luego llega ni Patricia y Bianca, no, pues, rayados. No, que sí. Ok. Entonces, así como al. Bueno, y nuestro otro invitado, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Ah, no, yo vengo a cargarle aquí el plataforma al señor. No, yo no. Es el cantante. Ahí. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. De la banda. Y por cierto, ¿cómo se llama la banda? Somos los Milky Brothers, ¿no? Ok. Ya tenemos un rato. Está Alain Boguslowski, que estaba en Los Héroes del Silencio. Donde está Carlos Borunda, que estuvo en Strambotti con Kenneth. Pues, casi todos tenemos ya un rato en este medio. Uh-huh. En el rock, ¿no? Digamoslo de esta manera. Yo tengo. Y este. Sí. De conocerte desde que éramos chiquititos hace como poquito, ¿no? Sí. Como una hora ayer. ¿Cómo ayer? Sí, sí. Yo veía a Pati cuando pasaba por la calle así. Ah. Ay, mira esa niña. Sí se ve que va a ser tremenda. Sí, sí, sí. Ya se volvió necia, ¿no? Lo traía en la sangre. No, nada más de un lado, ¿cómo crees? Sí, sí. Oye, amigo, ¿y cuándo, Toño, porque yo te conocí en el ambiente, eras gerente de un lugar y relaciones públicas de otro, ¿cuándo nace ese inquietud por la música? Siempre la he tenido, o sea, siempre, pues de chavito, igual y tocaba mal la guitarra, ¿no? Eh, a lo mejor no me ha mejorado mucho, pero, 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 mi abuelito siempre llegaba y me decía, ya, déjase la guitarrita. Yo creo que esa fue la necesidad que me, como que me dio. Ahora, ahora no la dejo, ¿eh? Ahora no, ahora va a dejo. Y luego, pues sí, vas creciendo, ibas armando bandas con amigos, ¿no? O sea, que le gustó más o menos lo mismo que a ti, y entonces, pues algún día tienes que decidir entre la escuela o la música y las influencias de mis padres eran así como de, pues, de escuela. Sí, claro, de todos. Pues en ese momento, pues estaba Rocotitlán, ¿no? Estaba Rockstock, estaba en una serie de bares donde todo el mundo, pues, queríamos tocar, porque, bueno, pues que tenemos tampoco es como la de, la de Kenny o la de los demás, que Kenny es invitada en este toking que te vamos a mencionar. Ah, ok, perfecto. Y empecé a tocar y empecé a tener parte también en, pues, en manejar bandas, porque de repente, pues, si ya no te salía a ti una parte con un grupo, tenías que manejar otro o abrir lugares, ¿no? Entonces, por eso entré al mundo de los bares también, como que la onda mía es estar de fiesta diario, ¿no? O sea, o hacer lo que... Sí, es que habemos gente, habemos, ¿eh? Porque sí me apunto, este, que somos nocturnas, esa es la realidad. Sí, que nos gusta. Nos gusta la noche. Me incluyo. Sí. Eso de despertarse a las, así, cinco de la mañana para irte a la escuela a las siete, yo tenía que cambiar la universidad mi horario también, así de, no, no, a las siete de la mañana no. Sí, no, hay gente que no carburamos tanto. Bueno, yo no puedo diario por el consultorio, pero sí me gusta la vida nocturna, digo, ir a algún concierto o una cosa así, me gusta. Vamos a esperar ahí a que si lleguen al concierto, porque luego Pati también nos dice que va, no llega. No llega. Sí, sí, sí. Amigo, es que esa vez, este, no fui, no, ahora sí que de verdad que no fui yo, te lo prometo, te lo prometo. Pero no, esta sí, sí vamos, ¿verdad? Sí, vamos. Para que también vaya todo el público, ¿dónde va a ser? Este es un concierto el 11 de octubre en una sala que se llama Bajo Circuito, que está exactamente en el circuito y Juan Escutia, que es la condesa. Ah, claro. En la zona de los puentes abrieron como este tipo de espacios y la gente del Bajo Circuito tomó a bien hacer conciertos porque pues casi no hay foros, entonces estaremos ahí presentándonos, tenemos algunos invitados como Kenny, Los Eléctricos, El Gazú de Los Amantes de Lola, Alan Decoda y nos está ayudando en el concierto también en el escenario una banda que se llama Los Compadres Muertos, que es el que abre el show, presentan su disco. Los Compadres ya tienen un rato, pues también en el medio, ¿no? De hecho se van a España cada rato, entonces son bastante conocidos y no están haciendo el favor de... ¿Tú cuánto tiempo tienes con tu banda, este, Toñito? Los Milky tenemos desde el 2008, creo, bueno, el 2008 era el disco, así que tengo que ser como 2007, por ahí. Oh, pues ya tienen un rato. Ahí festejaré mi cumpleaños, que es el 5, pero bueno, yo me festejo todo el mes, así es de que el 11, ahí nos vemos. Ah, perfecto, qué idea. Empezamos ese día y terminamos para fin de mes. Para mí, sí, así lo hago normalmente. Sí, no, sí, luego rockeando a mi gano. No, hombre. Pues han tope este fin que vamos a hacer. Sí, entonces vamos a tener varios cumpleaños, porque es cumpleaños también del Estrés, que es el vocalista de Los Compadres. Ah, mira. El 7 de su servidor, 7 de octubre. Ah, sí, es cierto, eres de la... Ah, tú también eres del 7, mira. Equilibrado, justo, ecuánime. ¿Verdad? Es lo que yo digo. Sí, gente bien balanceada. Bien balanceada, exacto, bien equilibrada, ¿no? Oye, Gustavo, ¿verdad? Porque luego yo tiendo, ya ves, tiendo a cambiarle los nombres a la gente. Gerardo. Gerardo. ¿Y tú cuando te uniste a la banda, iniciaste con ellos también o...? Yo a Antonio lo conozco desde hace muchos, muchos años ya, cuando él empezó con esta cuestión de los centros nocturnos, que de hecho ya tenía un rato. Entonces, hermanito, bájale un poquito. Me quedaba cerca de donde trabajaba yo, el lugar donde él estaba administrando. Entonces, llegué a ir un par de veces, iba yo con el saxofón, pero yo me metí a otra escena musical, más el jazz, soul, funk. Y tengo una banda con la cual llevo muchos años en ese género. Entonces, de repente tienen esta cuestión con el vocalista, que de repente ya no puede cantar con ellos. Y me habla Toño, me habla y me dice, como cualquier hijo de vecino, ¿vas a audicionar? O sea, me tuvieron que escuchar primero los otros miembros. Tenía que dar esa importancia, oye. Lolo y Borux. No, lo que pasa es que para que no se hiciera la toñocracia, pues tenían que escuchar los otros miembros de la banda también, ¿no? Claro, exacto. Afortunadamente les pareció bien y me integré con ellos desde el año pasado. Tenemos ya un año, se cumplió, de estar con ellos, y pues me lo he pasado increíble, ¿no? Es otro género, es el rock que siempre me ha gustado desde... Como de vacaciones, ¿no? Sin decir... Algo así. ¿Por qué antes? ¿Qué género cantabas o qué? Canto todavía, pertenezco, te digo, a esta banda que se llama El Soul, y tiene ya 15 años de trayectoria esta banda, y me presento en El Cinco Jazz Club, Parqueán Lenox, en estos lugares. Es algo más tranquilo, ya. Es jazz, rock, jazz. Ajá, hacemos un poquito de soul, funk, jazz, este... Un poco más tranquilo, ¿no? Pero James Brown, pues no es para nada tranquilo, ¿no? Ni Aretha Franklin, ni ese rollo. Creo que por eso se hizo la transición, fue muy natural, porque como son... es música que tiene una exigencia vocal bastante ruda, pues ya al pasar a lo que es el rock, pues ya fue como que una transición suave, ¿no? Entonces me lo he pasado muy bien con estos muchachos. Sí, no, bueno. No, y luego ya ves que mi Toñito casi no, este... No toman. No toman. No toman. No revienta. No revienta, no le gusta el despapalle. No tiene amigas. No, casi nada. No sale. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Bueno, yo era como he sido en un argot muy tranquilo, ¿verdad? Yo soy tranquilo, ¿eh? ¿Verdad? O sea, sí, lo que digan ellos. O sea, yo escucho eso y digo, no. Sí, no, de hecho, saludos por eso. Bien tranquilo, mi amigo. No, sí, bueno. Sí, la verdad sí es tranquilo. Hasta allá llega. Es saludito, amiguita, sí es bien tranquilo el Toñito, sí tiene cara de que no se rompe un plato, pero, híjole. Como que sí se va echando la vajilla, ¿no? Muy por debajo del agua, como lo dice que también. Por accidente. Ya puerta cerrada, toda la vajilla, ¿no? Por accidente, o sea, por accidente. Por accidente. O sea, no quería. Un resbalón. Sí, oye, no quería, pero. Sí. El contexto es el que lo abruma. Sí, ¿verdad? Porque si estuviera en otro contexto, sería profesor de filosofía, de historia, una cosa así. Pues sí, no sé. No sé, no sé. Imagínate, es de Alvarado, el señor. De Alvarado, Veracruz. Nada más. Nada más. Nada más, imagínate, sí. Allá casi ni se va a la fiesta, ¿verdad? Son bravos, sí. Somos serios. Serios, gente muy tranquila. Sí, pacífica. Pues qué padre va a estar el concierto, entonces. Va a estar increíble. Va a estar varios grupos. Sí, de hecho, en este momento. Pues mira, es un concierto de nosotros, pero tenemos dentro del show. Ah, invitados. Sí, claro. Ok. Invitamos, casi siempre invitamos a alguien. O sea, ya hemos invitado, pues, a Leonardo de Lozane, a, pues, a Poncho, ¿cómo se llama? ¿La Negri? No, no, no. No, no. No, ese no. O sea, Toledo, hemos invitado a María Barracuda, hemos invitado a varios, ¿no? Ajá. A este, la Lupita también, a Héctor, a Lino. Entonces, esta vez dijimos, oye, pues, estaría bueno hacerlo con Kenny, ¿no? Kenny. Fíjate que yo soy muy popera, yo no soy mucho de rock, pero voy a aprender porque se escucha interesante. ¿No has escuchado a Kenny Los Eléctricos? Sí, ella sí. Ah, ella es la que está con nosotros. Ok. Entonces, ella es así como, pues, casi todos hemos trabajado con ella en algún lugar de su banda. Ella es una escuela, ¿no? Ella es una escuela, ¿no? Sí, es una escuela de que... Y Gasú es de los amantes de Lola, o sea, que también beber de tu sangre y mamá se está volviendo loca y, ¿no? Sí. Y Koda, pues, Alan, o sea, son gente que ha estado todo el tiempo en el escenario y que tenemos la fortuna de ser amigo de ellos y los invitamos exactamente para lo mismo, o sea, tocan rolas con nosotros, algunas son de ellos también, entonces, pues, es como un poco más divertido, ¿no? Prometido que sí llegamos, ¿verdad, Patito? ¿Cuándo es el 11? 11 de octubre. 11 de octubre en el Bajo Circuito. En el Bajo Circuito. Así es. ¿Empieza? A las 9 de la noche, o sea, lléguenle porque, pues, tampoco cabe mucha gente, o sea, cabrán unas 300, 400 personas, ¿no? Más o menos, sí. ¿Y ese está parado? No, no, también hay mesitas y todo el asunto. Sí, porque ya está con uno que... Hay que llegar temprano para la mesa. Tiene que cumplir a la hora que el grupo, este, voy a hacer una señal así, entonces ya hay toples del público, así de... Entonces, es todo, sí. Ah, ok. Hay para ir preparadas, amiga. Sí, por favor. Igual le ganamos un premio o algo, ¿no? Un vestido strapless. Sí, a razón. Mínimo ganamos una pulmonía por el aire de chicharronesco, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo funcionan las terapias aquí. Sí, muy bien. Oye, no, pues, qué padre, la verdad, recordar los ochentas, cuando yo iba a Rockstock, al Rocotitlán, este... Pero noventas, noventas, ¿no? Bueno, sí, finas, bueno. Ya noventas. Sí. Ya noventas. Ya noventas. Sí, sí. Oye, ochenta y ocho, no, este, ¿qué ni los eléctricos empezó? Oye, ochenta y ocho, ochenta y ocho. No, digo, tuvo lo del ochenta y cinco, lo del rock en tu idioma, pero, pues, estaba como más tirada hacia finales de los noventas, ¿no? Es correcto. Digo, porque tiene un rato ya la que... Sí, porque ya me ando balconeando, solita. Ay, los ochentas ya noventas, no es cierto, era la prima de una vida. Pero eso marcó todo esa época, ¿no? Sí, 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 la música fue trascendental, la música de esa época. A la fecha se siguen haciendo bandas que, de hecho, viven de revivir esa música, ¿no? Sí, como Matute, que es un grupo que vino a renovar toda esa época, ¿no? Sí, sí, yo soy fan de Matute. Pero es curioso porque, por ejemplo, platicaba yo con Mario Sanabria, el actual vocalista de Los Locos del Ritmo, ¿no? Que él empezó desde con el bajo, a tocar el bajo con ellos desde que se fundó la banda, estamos hablando de 1950 y algo, ¿no? Y a la fecha siguen estando juntos, siguen haciendo giras, siguen presentándose, y les decía es que ustedes son de la vieja guardia, ustedes son unas leyendas vivientes, y decían No, o sea, es que ni leyendas ni nada, o sea, nosotros somos los locos del ritmo y seguimos tocando. Que hayan surgido nuevas bandas y que la tensión se haya dispersado lejos de nosotros, no quiere decir que nosotros no estemos vigentes, ¿no? Y lo mismo sucede con Koda, con Kenny, con nosotros, con todas las bandas que estamos actualmente, ¿no? Fíjate que es padre porque a las generaciones actuales les gusta esa música. A mi hijo le encanta, a mis hijos también. Porque dice que él sí sabe de música, no sé si fue pedrada o algo así, pero así me dice, no, mamá, es que puedes parar de música. Le dije, anda, bueno, dije, creo que fue pedrada. Pero a mi hijo le encanta el rock, toda la música, y sabe, y sabe de música, ¿no? A mí, por ejemplo, el rock sí, sí me gusta, pero así hay cierto rock que no me gusta mucho, ¿no? Y me la pasaba en el, ¿cómo se llamó? En el Bulldog. En el Bulldog. Y no me gustaba el rock. Qué bueno, ¿no? ¿Qué tal si me hubiera gustado? Imagínate que no me hubieras amanecido. No, pues sí, todas las, ¿cómo se llama? Todas las, todos los tiempos en las músicas yo creo que queda, este, marcada, marca una tendencia. Sí, así es. Y pues, aunque nosotros no vienen, este, empujando generaciones, desgraciadamente la la música cada día es tan peor, ese del caramba reggaetón. Desgraciadamente, sí. ¿Qué es eso? Ya deja la música, la letra. Y luego ves niñas que lo están repitiendo, que ni siquiera tienen la más mínima conciencia de lo que están repitiendo. Y los bailes. Y los bailes, este, tan provocativos que tampoco tienen la conciencia y, y, y antes decían, no, que el rock pesado y que lo, este, y lavan con la droga y no sé qué, no, pues. Nada que ver, ¿no? Nada que ver, nada que ver con lo actual. Yo recuerdo cuando, cuando la gente se espantaba de Kiss porque, porque sacaban sangre y se pintaban y todo, y era así como que, no, esas cosas son del demonio, Ave María, purísima, ¿no? Sí, sí. Y hoy en día escuchas las canciones con las que se espantaban de Kiss, I was made for love and, es así como que dices, ay, está súper fresa eso, sí. Exactamente. Y era lo más pesado en aquel entonces, pero bueno. Mira, pues, qué padre, este, oímos un poquito de tu voz, si tienes. No, qué valer. Eso no cuenta. Oigan, chicos, pues, les deseo mucho éxito en su presentación, gracias por estar aquí. Gracias. Pasaron las imágenes que me pasó Toñito de, del flyer para que todo nuestro auditorio lo vea. De hecho, pues, nosotros estamos en todas las redes sociales, en YouTube y tiene muchísimas réplicas, así que la gente lo seguirá viendo. Se pasa el tiempo bien rápido, ¿verdad? Sí, y ya nos tenemos que ir. Pues, muy bien. Ahora sí que como, este, dicen las caricaturas, este, el tiempo se terminó. Perfecto. Pero, ya saben, el once de octubre van a tener su concierto, vayan, va a estar bien padre y, este. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos todos. Porque, porque ahí vamos a estar ahora sí, ya se lo prometí a mi Toñito. Muchos cumpleaños también. Exactamente. Muy bien. Y bueno, este. Un gusto que hayan venido. No, gracias a ustedes por invitarme. No las he conocido, pero ahora igualmente. Gracias por la invitación. Salud. Y que su programa sea increíble. Bueno, pues, fondo. Ah, no. Bueno, échate la altura, échate el otro. No. Yo, porque todavía me faltan 40 minutos de programa, pero salud, muchas gracias y gracias por tus buenos deseos, mi Toñito. Sabes que este es tu lugar. Y cada vez, eres más que correspondido y, este, cada vez que necesitas, este, promocionar algo, este es tu lugar. Muchas gracias. Saludos a toda la gente. Gracias. Regresamos muchachas, chicos y chicas del club de Bianca y Pati. ¿Qué tal? Gracias. 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 Hola, amigas. Ya regresamos nuevamente, amigos y amigas. Porque ya saben que es un programa para mujeres, pero a los hombres les encanta. Y bueno, aquí ustedes no están para saberlo y nosotros para contárselos, pero que se nos queda nuestro Toñito y Gustavo para seguir la charla, porque aquí todos somos amigos. ¿Verdad, mi querida? Siempre les cambio el nombre, es Gerardo. Ah, Gerardo, perdóname. Disculpame, afina lo que me resbalé. Después de el Fuego ya te llama. Sí, sí, sí. Ay, siempre a todo el mundo le cambia los nombres. ¿Qué les puedo yo decir? Well, vamos a mandar saludos. Rebeca Silva que vino la esposa del doctor Chaparro, saludos Rebe Dianita, hola Mariana Ramírez, un saludo Marce, un beso mi hermanita Ivonne como siempre, saludos papito, Carlitos amor y paz y bueno voy a mandar un saludo muy especial Carlos Manzano, saludos Carlos papito nada más voy a mandar un saludo bien especial a mi tía Gleidy mi tía es alguien muy especial en mi vida es como mi mamá, tía te quiero, te amo saludos señora, y a mis primos Ricardo y Omar y pues bueno, y también queremos no es por amenazarlos ni mucho menos pero queremos avisarles a nuestros amigos de la cantina Altavista, que les va a caer el chambuiscle, al ratito llegamos como todos los viernes, saliendo de aquí nos vamos para allá, así que una mesita en la terraza, ya saben que casi no nos gusta, entonces amigos de Altavista este, allá nos vemos y ya saben también ustedes participen en vivo porque les vamos a regalar vales de consumo queridos amigos ¿cuál va a ser la pregunta de hoy mi querida Bianquina? bueno, que este substancia tiene el gluteox ok, abusadas abusadas, que regalitos y bueno, ya está con nosotros nuestra querida y bien ponderada Heidi, que hasta que se me hizo que estuviera aquí bienvenida mi querida Heidi gracias amiga, gracias de verdad por invitarme me gusta el, como se llama hasta el nombre Amándote Mujer que padre, siempre apoyándonos así es es para para apoyar a las mujeres que bueno, empezó este, realmente como eso se ha agrandado porque miren hasta hombres sotes y miren que si son bien hombres sotes ya están aquí en el programa porque realmente es un espacio social que podemos apoyarnos entre todos y pues aquí es hablar de lo que hacemos de nuestras historias y pues hoy le toca contar a su historia mi querida este, Heidi que yo la conozco también hace muchos años la conocemos ahora sí que somos del grupo somos amigos desde hace muchos años y ellas empezaron son dos gemelas nada más que desgraciadamente dos gemelas ándale pues son gemelas y empezaron este, como se llama empezaron como bailar como bailarinas conmigo todo puede suceder sucelel salud 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 es viernes es viernes ya se siente el viernes el ambiente internos exactamente entonces ellas empezaron como bailarinas así es mi querida este Heidi sí mira brevemente la verdad es que digo para no aburrirlos sí, yo estudié la carrera en Bellas Artes de Danza Contemporánea junto con mi hermana y bueno ejercí varios años bailando en teatro teatro musical bailé con artistas pero luego me casé creció mi familia tengo tres hijos me casé con un rockero que está en el medio y entonces de una cosa a la otra este terminé haciendo un reality show hace aproximadamente tres años que se llama Lucky Ladies y de ahí de alguna manera pues cambió un poquito mi vida ¿no? a ver transformo ¿cómo surgió? bueno la historia de Paquito y de Heidi a mí me tocó vivirla pues aquí te tengo aquí presente el culpable y acá otro él es el culpable que nos presentó el cupido él es el cupido oye amigo no me puedes presentar a alguien tienes buena mano mira cuántos años aparte bueno mi Paquito que le mando también saludos a mi Paquito allá la un tipazo de verdad o sea cuando ustedes adoran a un cabrón así mucho o sea me dicen y yo le digo al güey así como ella con Paco pero así no fue así no fue nos presentó circunstancial así un día te acuerdas X la historia pues ya cambió exacto pero bueno finalmente pues nos casamos tenemos una familia muy bonita ya 15 años juntos la verdad es que se dice fácil pero no está fácil y menos por este medio para ningún para ninguno ningún este tipo de medio la verdad es que este medio es más difícil claro en realidad el matrimonio es difícil hay tanta separación de tiempos y demás y te casas con Paquito y nunca te imaginaste todo lo que te iba a venir mi querida no nunca me imaginé la verdad es que he sido muy afortunada desde el momento en que escogí al hombre perfecto en mi vida y luego hicimos una familia un hombre que siempre pues no es macho siempre me ha dejado ser siempre me ha dejado realizarme este y en desde que tomamos este formamos una familia pues me he dejado trabajar tuvimos mi hermana y una agencia de decanes y modelos me dejó bailar con quien yo quisiera bueno a ver bueno si no y finalmente la verdad es que realizada me siento porque tener un hombre a tu lado que te deje ser claro y viceversa creo que te deja mucho no es la clave del éxito del matrimonio porque y la confianza la verdad que en esta carrera pues la confianza claro anda de gira y yo pues que Dios te bendiga así que claro y la confianza no mandaba cosas feas o deportes mal porque mira este bomboncito ya no lo corre corre y bueno finalmente para no hacerlo tan largo entré a Lucky Ladies fueron tres años de pero como platícanos mi querida Heidi como surgió ese ese este reality show pues a quien se le ocurrió como fue a Fox este live ellos nos marcaron y siempre tuvieron como la idea de hacer un reality con las esposas de los de Molotov pero después se transformó esto porque las demás no querían dos si aceptamos sonaba atractivo la idea Paco en algún momento me dijo ay no pero después pensó en mi me dijo vas o sea te doy la oportunidad de que que lo hagas y la verdad es que nos fue increíble tuvimos muchísimo éxito gracias a Dios yo no yo ni sabía y subimos llevarlo muy bien mandé yo ni sabía si no un día les voy a platicar venía en reforma y me toca el alto y un camión y de repente volteo y dije ay cabrón ese es mi amiga y dije y que agarré mis lentes porque no veo de lejos agarré mis lentes y dije a chingas si es mi amiga y yo decía Lucky Ladies este reality show no sé qué y le hablo y le digo amiga estás en un reality uy amiga ya tengo como un año o dos meses tres temporadas con éxito gracias a Dios y de alguna manera pues es una puerta para darte a conocer y sin querer queriendo pues así pasó y ahorita con las redes sociales que todo ha cambiado ya a lo mejor ya no la televisión digo te da puertas para muchas cosas y nos conoció mucha gente en Latinoamérica este la verdad es que de cuánto era el proyecto inicialmente y lo alargaron pues arrancamos con la primera temporada y fue un éxito después la segunda y terminamos siendo tres tres temporadas o sea cuántos años estuvieron al aire con esa serie o sea fueron tres años de estar en la empresa grabando nos entrenábamos no sé de cuatro a cinco meses grabando la el reality y después editaba todo un proceso muy complicado y ya salíamos y eran este doce doce trece o sea realmente no era un reality en vivo o sea todo era editado sí no sí 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 era un reality porque todo lo que se grabó fue en vivo ah ok pero nada más o sea abrimos las puertas de nuestra casa y es lo que te iba a preguntar cómo es que que tú expones no o sea pues fue difícil porque no es fácil abrirle las puertas de tu intimidad ahora sí que al mundo entero y a la gente le gusta le gusta el morbo ah no claro y de alguna manera era como interesante decir pues que hace realmente aquí fue o sea Paco me ayudó porque pues el famoso era él y sigue siendo él finalmente pero era como cómo es la vida de Paco Ayala ¿no? ya después pues ya la famosa me hice yo exacto después ya era Heidi sí no es que sí tuvieron mucho éxito ah no claro éramos los protagonistas el programa de ustedes pero de alguna manera pues el gancho y la lo que a la gente le interesaba era cómo vivía la familia de uno de Molotov de Molotov y por qué se integraron por ejemplo este una Marichelli Marichello este que es de porque finalmente cuando y luego la esposa de Facundo también lo que pasa es que cuando nos hablaron y no quedaron no quisieron las otras chicas de las esposas de los otros de Molotov yo propuse pues no sé dije pensé en un reality pues tienes que tener a tus amigas con quien convives día a día que tengas historia vida momentos y yo propuse a Marichello porque estaba casada está casada con Jorge D'Alessio y él es artista no era rockero pero de alguna manera es músico y Facundo fue músico cuando estaba en los Liquids entonces fue así como que era algo y se quedaron y se quedaron ellos se dieron el casting son mucha gente casting y se quedaron ellas y la verdad es que pues la atinaron muy bien porque lo hicimos todas muy muy bien sí fue un éxito la serie mucha gente bueno mis sobrinas me decían ah pues cuando una vez que fuiste a un evento conmigo que iba mi sobrina Matías es la de Lucky Ladies y yo ay a poco no me la pierdo y luego la anécdota de la editora de Mundo Ejecutivo ajá que me dijo oye yo la quiero en mi revista de mujeres porque soy su fan por favor consígueme una entrevista con ella y el guay por supuesto y fuimos a mí y yo ¿te acuerdas? exactamente fuimos ayer varios pacientes ¿a poco va a estar ahí con ustedes? sí así es de que muchas gracias la verdad es que me siento muy afortunada porque la gente me quiere la gente quiere a mi familia quiere a Paco quiere a mis hijos o sea ya mis hijos así de ay por favor soy una puta de Isabelita bueno Isabelita que hizo súper famosa ¿no? la tercera y es muy simpática es la cara de tu mamá sí yo le doy la cara de tu mamá igualita ahora sí que abuelio sí abuelio porque la más grande se parece a ti sí le parece mucho a Paco o sea entre los dos como que es una combinación el allá la verdad amigo ¿qué tal? dejó el la huella la huella o sea no hay duda que no son sus hijos no sí eso sí definitivamente ahí tiene mucho gente Paquito en tus en tus hijos pero bueno y tu hijo lo que veo es que también va para rockero sí él la verdad es que nació con talento se tiene que preparar mucho porque la tiene muy difícil o sea aquí con unos amigos que son músicos saben lo difícil que es esta carrera y tienes que estudiar muchísimo y él dice que va a ser artista ojalá Dios quiera pero le digo tienes que echarle muchas ganas claro y eso no te garantiza nada y eso no te garantiza nada ¿no? porque finalmente es como un volado exactamente la verdad es que es una profesión es una profesión pero es un volado no sabes si te va a ir bien o no eso no quiere decir que seas bueno o malo pero así como digo primero haces esto o sea estudias haces una carrera y a la par si quieres ser músico o sea no me gustaría que no hiciera nada nada más nunca sabes claro como lo ha reclutado en Damián nunca sabes acá porque tiene estudias estudió y es empresario y otras cosas y su pasión sigue tocando pero Paco tuvo la suerte ¿no? de que finalmente con lo que le gusta de su carrera pues le fue bien pero nunca se sabe sí claro está preparado para todo exactamente y no también tener una entrada alterna este sí claro tienen muchas cosas alternas hoy en día pero pues hablas de 20 años atrás y no sabes ni qué va a pasar con tu vida claro exactamente ¿cuántos años tiene tu hijo? 10 ay no pues todavía está chiquito pero ya lo veo bien este ¿cómo se llama? con la batería bien puesto sí bien bello la va a tocar muy bien sí ¿y tu hija? Valentina pues 13 años está entrando en la pubertad madre mía ella le gusta el arte pinta toma clases de pintura piano pero sí también es muy artística pero no como para que se lance de la veo muy propia o sea como que es la propia de la familia sí la verdad es una niña muy tranquila muy linda bueno y ¿cómo haces tú que tres hijos y aparte haces otras cosas que estoy viendo aquí? pues la verdad es que ahorita que tuve a Isabela sí llevo dos años como muy dedicada a mi familia he tenido como esas etapas tanto de trabajar no me gusta se llama de casa la verdad es que sí me gusta siempre trabajar pero pues lo he tenido que hacer en las etapas los primeros dos años de cada uno de mis hijos y ahorita pues de alguna manera ya con Isabela que ya cumplió dos dije ay no ya quiero hacer cosas y hubo ese receso de la temporada que terminamos Lucky Ladies y mi hermana desde hace mucho tenía ganas de sacar una línea de fajas remodeladoras y me dijo hey vamos a hacerlo tú y yo juntas y la verdad es que está increíble unirte con tu hermana claro como gemela siempre hacemos cosas juntas y mi mamá siempre estuvo en este negocio o sea ya no la sabemos hay mucha competencia porque bueno quien no tiene competencia sí claro y nos aventamos a sacar nuestra línea línea de fajas remodeladoras que se llama Hoffman Perfect Body y pues mira la verdad es que estamos en Facebook en Instagram y aquí es de ahora sí que de relaciones de boca en boca de boca en boca y lo que hacen las planas remodeladoras que te ayudan a moldear tu cuerpo te corrige postura te ayudan para hacer ejercicio para verte bien o sea de alguna manera siempre buscando que la mujer se cuide porque la belleza cuesta ah no claro definitivamente pues sacamos esta línea y la verdad es que le estamos echando muchas ganas como para que la gente que la gente conozca nuestras prendas no pues eres influencer eres mamá eres empresaria la verdad tengo una cosa no soy influencer la verdad es que oye es que te lo juro que la gente te identifica como influencer o sea yo porque los influencers ahora pues es como otro lo que pasa es que ya cuando tienes cierta cantidad de seguidores aunque no quieras claro te adviertes en influencia es chingona es chingona la verdad la verdad sí son chingonas las dos son empresarias hacen todo de vaya tratando de hacerle de algo hay que hay que trabajar y también y también y también estabas en vibri no en el reto vibri sí mira la verdad es que a mí ya estoy como dentro de la de la empresa me gusta mucho la lo que es este la proteína que es vibri es un nutriente increíble y cuando me invitaron a probarla porque justo es lo que dice como de influencer o sea fue de ok lo voy a probar y nunca me imaginé trascender en esto de compartir a la gente que realmente es un nutriente ejemplar que tiene macro y micro elementos y que sustituye la cena o alguna comida para que esté sana y finalmente también te ayuda a bajar de peso y con este problema que tenemos en día en México de la obesidad pues las personas siempre me preguntan ¿y cómo le haces? bueno yo me cuido muchísimo la verdad soy súper vanidosa pero también como soy vanidosa y me cuido y hago ejercicio diario pues a mí me encanta comer o sea yo los domingos me echo mis garnachas y luego al lado de mi marido pues no me ayuda mucho pero finalmente encontré a vibri que es una empresa mexicana y es una proteína que yo le recomiendo muchísimo a la gente porque te ayuda a bajar de peso pero más que ayudar a bajarte de peso te ayuda a estar sana y finalmente pues eso es lo que necesitamos y cuidarnos y puede ser desde mis hijos o sea lo toman desde los niños hasta la tercera edad ¿y cómo es? ¿sustituyes algún alimento? sí, sustituyes yo por ejemplo son volteadas es un shake efectivamente y sustituyes ya sea el desayuno o la cena nunca la comida las tres comidas una y otra ese es el caso cuando a lo mejor quieres hacer un reto y bajar de peso pues sustituyes el desayuno y la cena yo la verdad es que ahora sustituyo solo una comida porque de alguna manera yo ya estoy a lo mejor en mi peso bueno no como me gustaría pero hago ejercicio y hay diferentes fórmulas como para que bajes de peso con Bibri y este Bibri te ayuda también a cambiar tus hábitos alimenticios sí, por supuesto te ayuda a cambiar los hábitos sientes cuando tú comes sano sientes tu cuerpo la piel la piel el cabello el cabello no estás inflamada yo por eso me gusta Bibri porque te tomas tu licuado que ya tiene todo incluido y ya o sea estás mira tienes buena digestión sí, claro la verdad es que es muy importante sí y de alguna manera pues estamos ahí mi hermano y yo en estos dos productos hay que darle Bibri a Gretel para que hay que darle Bibri a Gretel no, fíjate que eso es lo que pasa te vas limpiando el cuerpo y apenas comes cualquier cosa y la verdad es que si te cae mal y ayer se fue como unos tacos y me dice le cayeron claro porque te vas limpiando comes sano y de repente le metes cualquier cosita y luego esta edad que ya no es tan fácil chicos ojalá tenemos 20 ay ay no pero tenemos este 22 ¿qué te pasa? amigo ya no quiero crecer tú, sí oye amiga y haces ¿haces negocio o invitas gente a trabajar contigo? sí, la verdad es que mi hermana y yo queremos invitar a muchas personas que dicen hey, no tengo trabajo ayúdame esto hacer una ayudarnos a tener ingresos económicos siendo parte de nuestra red de ventas y es muy fácil comunicarse a los teléfonos bueno siguiendo nuestras cuentas y comunicándonos al teléfono 55 14 10 a ver no es cierto ya me equivoqué de todos modos sí, ahorita los ponemos no, Gretel me lo puso soy pésima Gretel me lo puso y lo pusieron lo pusieron las chicas de cabina para que nos contacten el teléfono que aparece en sus pantallas y hay otras oportunidades yo sé que a veces o trabajar en alguna otra cosa y de la mano este hacer ventas y la venta es lo más maravilloso no, está genial porque lo puedes alternar con cualquier otra actividad que tengas y aparte es un complemento bajan de peso si tienes a la vecina compañeros la gente los papás hoy en día es como un ingresito más hay gente que se dedica a las ventas al 100% la verdad es que es maravilloso pero si no si estás trabajando en oficina pues a la oficina le vendes faja te vendes vibri si, bajan de peso y los invitamos y los invitan con la faja claro si, va de la mano la verdad es que va de la mano es un complemento totalmente porque la faja te ayuda a hacer la figura exacto y a corregir por cierto la postura la postura y tenemos muchas prendas oye pero tienes para hombres si, tengo camisetas tengo un amigo que está a dieta de hecho fue a una entrevista el viernes con Chava Rock y no quiso comerse ni una rebanada de pizza porque estaba a dieta entonces no sé no sé si lo pudiéramos ayudar con una faja o con un licuado si, claro creo que ya te va a salir quién será quién será por supuesto que tenemos fajas para hombre camisetas abdomen que te ayudan a estilizar tu figura está buenísimo meten la pancita luego ya sabes cuando no te sirven el chalequito para tal tocada oye para subir de peso eso si ya sería la panacea bueno la proteína te sube músculo si la proteína la proteína te ataca y te ataca y no te ayude nada simplemente hay que comer sano así es mi querida y a cierta edad quitarte lo que no hay que comer las harinas las harinas exactamente los lácteos a cierta edad también ya cuesta trabajo convencerse pero ya estamos hablando mucho de la edad ¿verdad? no estamos jóvenes todavía es que no les estamos tomando pero de la edad aquí nos sentimos de 20 exacto de salud pues bueno amigas desgraciadamente como siempre se nos va el tiempo en este programa rapidísimo todo el mundo se queda picado pero pues ahora sí que nos vemos el próximo viernes gracias Heidi gracias Toño gracias Gerardo y pues ahora sí nos vamos a un comercial y regresamos perdonen todavía no nos vamos todavía no nos vamos perfecto vamos y regresamos un perdón me equivoqué sí con razón se me hizo más cortito dije ay qué rápido no no más o menos más o menos un bloque más Gracias por ver el video. 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 Exactamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Exactamente. Y ella que hizo, pues, unirnos y convivir más y mis hijos están enamorados de Isabela. Bueno, Paco, bueno, ya te imaginaras. Sí. Y te da vida. Entonces, de repente también es como de, híjole, o sea, están creciendo, pero viene la tercera y lo que nos falta. Entonces, también entras en conciencia de decir, me tengo que cuidar más. O sea, necesito vivir muchos años más. Sí. Entonces, sí ves la vida diferente. No, sí, claro. O sea, la verdad es que sí. Por supuesto que sí. Y, pues, mira, hablando de ballet, ahorita, este, también tenemos una obra, este, Grisel, ¿se llama? Grisel. Sí, estamos. Grisel de ballet, este, clásico. Clásico. Y es una obra muy padre. Y se va a presentar en el Auditorio Nacional. Exactamente. Y vamos a regalar boletos. Así que las personas que ya saben que contesten la pregunta que les hizo, este, Bianca, les vamos a regalar boletos del auditorio completamente gratis. ¿Verdad, mi querida Biancina? Sí, sí, sí. Así que abusados, participen, porque ya tenemos los regalos del, este, los boletos del auditorio, los, este, vales de consumo, el, la carboterapia. Las carboxiterapias que ya saben que están al dos por uno. Exactamente. Oigan, se están yendo rayados, 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 sí. Mi querida, este, Heidi, y la chiquita yo la veo muy simpática, yo le veo mucho don de artista. ¿Crees? Sí. La verdad es que, ¿no? Aparte que tiene un ángel. Sí, tiene algo. No, sí, sí, sí. Sí, la verdad sí tiene como un angelillo ahí, es tremenda, no sé si va a ser artista, yo creo que mi Maxi va a ser, van a ser artistas en diferentes formas, de ser, pero no sé, la verdad es que, eh, del, del Valentina, Isabela, Valentina, yo siempre quise que fue a bailarina, ya sabes, y le gustaba, pero no tanto. Y yo creo que a Isabela sí le va a gustar más todo este rollo de, 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 de la danza y el baile. Lo trae, lo trae, lo trae, trae las piernas, trae el, lo físico, trae la simpatía. A ver, ¿qué tal? Trae el carismo y trae la chispa. Muy cañón, amiga. Oye, amiga, y una pregunta, si a ti te volvieran a decir, oiga, este, te propongo otro reality show, Glorias. La verdad es que no lo sé. Eh, pero, de otra, de, con otras personas o con las mismas personas. No, pues con las mismas personas, pues. No lo sé, siento que estoy como en otra etapa. Ajá. No me gusta decir no, porque tú nunca sabes. Oye, y entre tantas mujeres sí habría mucho conflicto. Sí, me imagino que. Sí, sí. Sí, sí, sí había conflictos. Personalidades, ¿no? Sí, había de todo. Conflictos, este, cariño, amor, y entre mujeres, hijo, ya somos tremendas. Sí, sí, sí. Somos una bomba. Nuestros pierdas enemigas somos de este. El ego, la competencia de esta cañón. Sí, claro. Sí. ¿Y tú con quién te identificabas más? Con Esme y con Marichelo, obvio. Ajá. Sí, eran las tres, así, unidécimas. Exactamente. ¿Quién más estaba que no la sueste? Estaba la esposa de Randy que Ex esposa de Randy que ya no está casada con él Que se llama Muriel Estuvo Celia Lora En la primera temporada después ya no estuvo Y entre otra chica que se llamaba Dani Y luego otra chica que se llamaba Angie Entonces de alguna manera eran más jóvenes Y era como el bandito Eran más chavitas Y entonces también era forma de pensar Totalmente Generaciones diferentes Y eso también ayudaba a hacerlo más interesante Sí, claro, bueno, porque había polémica entre ustedes Había polémica Y nosotros ya casadas con hijos Pero muy relajienta A ver si se pelean de verdad O hasta dónde topa Sí, exactamente Me dejó muy buena experiencia La verdad es que Lo agradezco, por algo pasan las cosas ¿Y cómo es cuando tú vas a algún lado Y te reconocen y dicen Ay, este Sí, Heidi, ¿qué onda? La Hoffman La Hoffman Nada, pues es bonito Y que te digan, Heidi, te admiro mucho Eso me encanta Te sigo Sí, que tengas Y tú eres mi inspiración Influencia en O sea, cuando me dicen que yo soy inspiración La verdad es que digo, gracias O sea, es un compromiso todavía peor Porque Digo, pues si soy la inspiración No, pues tengo que Que estar Pero mira, eres una mujer exitosa Con una familia Súper linda Gracias Un esposo También Exitoso Gracias, gracias Entonces Imagínate Sí eres una Gran influencia Sí, claro Mucha influencia Y fuerte Y la verdad es que me ayuda Me gusta ayudar Y trato de O sea, ahora Hace poquito Me decían Este Mis seguidores Heidi, te quiero regalar una agüita Que se llama Agua Maravilla Mira Les voy a ayudar a promocionarlo Porque Es agua de rosas Pero te hidrata la piel Me la llevaron a mi casa Yo dije, obviamente Este La probé Me encantó Y así Muchas cosas, ¿no? También me Me llevaron croquetas para perro Una chava que Alimenta a los perros O sea, que tiene Una Este ¿Cómo se llama? Una empresa Que vende alimento de perros Ayúdame, Heidi Por favor Claro que sí Entonces todo esto Me gusta sumar Chavas que quieren salir adelante Que quieren ser empresarias Con sus negocios propios Desde abajo Como todos Empezando ahí a picar piedra Y está increíble Y eso es bonito Porque no hay esa cuestión Del ego Pero ahora las redes ¿Sabes qué? Ahora con las redes Sí, todo Podemos agrandar Antes no, era de puerta en puerta Sí, no O sea, yo me acuerdo Que mi mamá cuando vendía O sea, en ese entonces Que mi mamá obviamente vive Ajá Pero que empezó con las prendas Era tocar Era otro tipo de De Sí, ahora nos ayudó De abordar a la gente Y ahora ya es con redes directo Y qué onda Y mira Y es más rápido Oye, Heidi Sí, qué quiere Heidi Cuáles son los planes De la vida de Heidi Pues ahorita la verdad es que Me interesa mucho crecer Junto con mi hermana Que se dé a conocer la ¿La marca? La línea de Hoffman Perfect Body Y la verdad es que Seguir siendo como mujer Seguir aprendiendo de la vida Con golpes, tropezones Este, pero Sí siento que Que he cambiado Que he tratado de ser Trato de día a día De ser mejor persona Y los errores que he tenido Pues de repente decir A ver Siendo muy honesta conmigo misma Decir pues no los voy a volver a repetir Claro Y la verdad soy muy bendecida Y pues eso Agradecer Agradecer por lo que tengo Que estamos aquí Aquí yo agradezco Exactamente Antes de amor no lo hacía Soy más consciente Y trato siempre de decir Estamos aquí Agradezcamos que hoy vivimos Mañana no sabemos Es correcto Hay que aprender a vivir El aquí y el ahora Exactamente Y amiga Y como dice Qué bonita esencia tienes Ay gracias Muchas gracias Eres una persona Muy 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 linda Ay muchas gracias Y con una luz bien Bien grande Muchísimas gracias Sí la verdad es que sí Gracias por Por pues por Por venir aquí con nosotros No Nosotras vamos empezando Ya sabes este Este es nuestro Otro programa Pero la verdad que padre De verdad estoy Yo tengo ganas A mí me encanta hacer todo esto Y qué padre que ustedes Lo puedan hacer O sea Y tengo mis proyectos Y te digo Pero oye está increíble O sea lo tienen muy bien hecho Sí amiga pues cuando quieras Aquí tienes un espacio Tienes un espacio Muchísimas gracias Puedes hacer este Podemos hacer este Algún tema o algo Y me dicen Oye Sí yo feliz Y me invitan una vez Yo feliz O sea la verdad es que Tengo unos proyectos Que quiero hacer de YouTube con una Otra conductora Muy gran amiga mía Y ahí estamos Pero digo Finalmente no hay nada Porque estamos ahí ¿Sabes no? Viendo Pero sí Tengo muchas ganas De hacerlo Lo vas a hacer Porque eres una mujer Exitosa Emprendedora Y con un ángel Muy bonito Y cuando uno está en luz Así es Sí muchas gracias Y nuevamente Te agradecemos muchísimo El hecho que estés aquí Con nosotros Para nosotros es un honor Y de verdad Yo te lo agradezco Lástima que no vino mi Gretel Pero es igual Ya le tocará Ya le tocará Pero bueno Ya no comas tacos Antes de venir Ya no toques Ya que se venga El otro programa Que se venga Vamos a hacer otro programa Como le decía Ya tengo lleno hasta diciembre Porque la verdad Increíble De verdad Felicidades Pero le dije que Mañana mismo Ya con la agenda Les damos otra fecha Les damos otra fecha Arrancamos el año que entra Venimos ¿Les parece? Exactamente Va Me late Bueno chicas y chicos Del club de Bianquita y Pati Ya saben Este es su espacio Muchas gracias Por estar con nosotros Nuevamente otro viernes Nos vemos el próximo viernes Ya saben Otros temas a tratar Un gusto que hayan estado con nosotros Ya vieron Tuvimos Unos Unos Invitadasos De lujo Nos la pasamos súper bien Platicamos de muchas cosas Y bueno Ya saben Aquí estamos Aquí estamos Y muchas gracias por todo Saluda amiga Saluda amiga Gracias por venir Saluda hermosa Salud Gracias de verdad Les mando muchos besos a todos Nos vemos Bye bye Salud 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 Salud